Hola, mi nombre es Ana Carolina Montoya, soy promotora de lectura de la red de bibliotecas de la Biblioteca Pública Pilot. Hoy les quiero contar algunas ideitas al momento en que ustedes quieran sentarse a escribir un cuento, una buena historia que puedan ustedes ejercitar toda esa capacidad creadora que tienen y ponerla en palabras. Lo primero es pensar en un inicio bien original, siempre hemos leído cuentos, desde pequeños venimos leyendo cuentos con el había una vez como inicio y eso está muy bien, pero piensen que también hay otras maneras de comenzar un cuento, hay otras frases y hay comienzos mucho más intrigantes que al lector le siembren esa curiosidad de continuar leyendo el cuento hacia el final y de eso se trata de mantener pegadito al lector desde el comienzo, que desde ese primer párrafo esté ese comienzo original y ya se plantee un problema que ese personaje central o protagonista de la historia tendrá que resolver. Entonces una vez teniendo claro y definido el inicio y el problema ya pasamos a resolver ese problema. Ese problema se puede complicar un poquito, ahí es cuando viene el momento de la complicación del problema, cuando vienen de pronto más villanos a la historia o cuando suceden cosas que complican un poco que ese problema se resuelva y ya al final el desenlace que es cuando nuestro protagonista logra resolver ese conflicto con ayuda de otros personajes o con situaciones que también ayudan en ese proceso y fluye ya en que el caso se resuelva. Es rico también pensar en darle un final inesperado, que el cuento no sea muy predecible. Tenemos ya el primer párrafo de nuestro cuento con personajes, con un inicio, en el próximo taller nos encontramos para ver cómo se empieza a resolver ese conflicto o si se va a complicar otro poquito porque ese problema se puede complicar y luego van a ir encontrando la construcción de los personajes, que sean bien definidos, que sean personajes muy creíbles, que tengan un carácter que el lector le guste, en sus diferentes matices y cómo plantear también esas maneras de resolver esos conflictos, los espacios en los que el cuento se mueve, en los que los personajes se mueven. José fue volviéndose grosero con las personas de su entorno, ya que en su casa le estaban enseñando esa clase de comportamientos. Con el paso del tiempo José se fue volviendo mucho peor, entonces los profesores de su escuela le llamaron la atención. Es muy importante también tener en cuenta que cada quien tiene su propio estilo al momento de escribir y que ese estilo comienza siendo inspirado por otros escritores que leemos en toda nuestra biografía lectora, cada quien tiene una experiencia particular con la lectura íntima, especial, y esos escritores son los que nos van inspirando para encontrar nuestro propio estilo. Entonces qué rico también animarse a descubrir cuál es mi estilo como escritor, cuál es mi estilo como escritora, y para eso es fundamental convertirse en un buen lector primero, y así vamos a escudriñar dentro de nosotros cuál es ese estilo que nos va a hacer originales y nuestra manera de crear historias. ¿Al jardín otra vez? ¿Acaso creen que soy un niño? Todos mis compañeros dicen que sus papás los llevan al parque de diversiones, a ver películas en cine e incluso, pero dice que ya fue a la casa de terror en la plaza. Es como si no me quisiera. Uno empieza escribiendo, por ejemplo, diarios, relatando anécdotas de cosas que le pasaron durante el día, describiendo también personas que le impacten a uno, lugares que le gusten que haya visitado, hablando de cómo se siente en una situación particular, y todos esos van a ser componentes y elementos muy importantes que van luego a nutrir las historias que escribamos. Entonces ánimo, que se animen a explorar a ese escritor que tienen ahí escondidito.